Carne del borro De serpiente De perro De gato De gato ¿Me entiendes? Todo come y al final te vuelve como un perro Tienes la zonita Música 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 jeder música Con 31 metros de Europa en el álbum Y qué más, y esperar hasta que suene el boom Para parar y les diré salam alecum A saludar y qué currículum Quieres puta si estoy en Rabat Y con colegas polacos vinimos desde Madrid Objetivo, Casa Blanca, Rabat y Montes de Ritz Con mi piedrita de Hachí buscando mis souvenirs Pa' ti, pa' mí, pa' Jalit, pa'l que quiera consumir Porque la estrada es en escrito Estrada Ya suenan casi a lo mismo y a mí no me llenan nada Porque son tantas liadas y tantas zonas quemadas Que con tanta foto encima ya necesito otro radar Porque tengo más que ver con estos que con los suecos Y te metrón esto colmo y nunca vine a Marruecos Y es este clima re secos, es este olor a sobaco Es todo este caloraco y los magrebs en chaleco Porque menos mal que tengo algo Que me obliga a viajar un poquito más y no salgo Como los de mi edad no me voy a conformar con tu vida de mierda Y tiraremos de la cuerda hasta que no pueda más Y tiraremos de la cuerda hasta que no pueda más Marruecos, 2015 Marruecos, chico Cheftahouen Cheftahouen, central Que la que es Que la salá Ok, let's go Ok, let's go